Música 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 Solo me quemo el asunto contra el corazón Se piensa temprano y me encuentro en ocasión Chica con, chica con, chica con Solo asunto en el interior de tu solación Dios me solo mata a partir de las dos Y todo eso es culpa de la gente Porque la cancha nunca diferente Y todo eso es culpa de la gente Y todo eso es culpa de la gente No digo que no te lo tomo ninguna vez Llamarán, llamarán, llamarán después No digo que no te lo tomo ninguna vez Llamarán, llamarán, llamarán Después Todo eso es mi padre y la gente No digo que no te lo tomo ninguna vez No digo que no te lo tomo ninguna vez No digo que no te lo tomo ninguna vez